¡Muy buenas tardes señores! Aquí estamos en la hora de consuelo. ¡Ay, diache! Pues yo hacía mucho que no lo decía. En la hora de consuelo, aquí estamos con ustedes. Hoy lunes, con una amenaza de oleajes peligrosos, la oficina de meteorología. Mira, aquí, mira. Mira, ¿a dónde está este muchacho, diache? Vamos por aquí. La Oficina Nacional de Meteorología de UNAMET informa que fragmentos nubosos ocasionados por el viento del este llegan al territorio ocasionando lluvias débiles, siendo moderadas en ocasiones, sobre la llanura costera del Caribe, porción oriental del Valle del Cibao y en algunas localidades de la región norte y noreste. Emiten alerta verde desde Cabo Engaño hasta Manzanillo. ¡Ah, pero es todo! Cabo Engaño a Manzanillo. Por oleajes peligrosos... ¿Lo pusiste, mi hijo? En el marcar... La pusiste, papá, aquí. Míralo ahí. Ponlo ahí. Ponchenlo ahí, por favor. Gracias. Emiten alerta verde desde Cabo Engaño hasta Manzanillo. Por oleajes peligrosos en el mar Caribe. Lluvias débiles. ¿Ok? Ok. Bueno. Y hablando de esto, seguimos con las informaciones que hoy lunes que amanecimos, después del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer, las actividades se habían hecho el día anterior, se habían hecho el viernes, en la presidencia, en otra, la primera, la vicepresidenta, habían hecho entregas y reconocimientos, y los partidos políticos también se pronunciaron total la misma soquetá siempre. Porque estábamos peor que nunca, hasta Ban Ki-moon tuvo que decirlo. Ban Ki-moon, el de las Naciones Unidas, el... Yo no sé de dónde... Él es coreano, surcoreano, ese. El que vino aquí hablando pendeja, ese mismo. Hasta Ban Ki-moon tuvo que hacer un reconocimiento de lo lento que va, dice Ban Ki-moon, la igualdad de la mujer en el mundo entero. Y aunque usted no lo crea, ha retrocedido. Hay más miseria. ¿Cuáles son las que son más miserables? Las mujeres, las mujeres. En el mundo, con el modelo neoliberal. Más enfermedades. ¿Quiénes son las... El sector de la sociedad más vulnerable a las sociedades? En las sociedades, las mujeres. Menos empleo. ¿A dónde está el sector de la sociedad que tiene menos empleo? Las mujeres. Entonces, más embarazos. Ahora lo que está embarazo de adolescentes. No estamos bien. Con tantos discursos y tantas cosas y que la mujer se incorpora, seguimos recibiendo menos salarios que los hombres por igual trabajo. Menos empleo, menos protección social, menos jefas de hogar. Jefas de hogar. Sin embargo, ¿cuáles son los trabajos que desempeña la mujer en los servicios fundamentalmente? ¿Ok? Ok. Y una gran parte de ella que está en los servicios, entonces no tiene ninguna protección social. Ese es el panorama. En el 2015, tanto milenio y tantas conferencias, que Ban Ki-moon, Ban Ki-moon, ese coreano que vino aquí a hablar muchísimo más pendejas, lo mandaron los yanquis a hablar de parate aquí, porque eso fue que vino. Mandados por los yanquis, porque ellos son los que están mandando a todo el mundo para todos lados. Mandaron a Biden, mandaron a la Pelosi, mandaron a Ban Ki-moon, mandaron a un europeo que yo ni sé cómo es que se llama. Para decirnos a nosotros que tenemos que legalizarlo a todos los haitianos. En eso es que están todos. ¿Mandados por quién? Por los norteamericanos. Pero les tengo una noticia, ¿eh? Quédate ahí. Señores, déjenme darles las gracias. Siguiendo sobre el 8 de marzo, el sábado, nosotros fuimos al programa del Pachá, Frédéric Martínez, es así. Frédéric, qué agradable, fuera de broma. Él nos hizo un reconocimiento. El programa estrella por siempre, se llama reconocimiento. Gracias al Pachá, es como un hijo. Alegre, simpático, buena gente, su programa ameno, brinca, salta. Eso es un show. Entonces, nos hizo un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer. Pachá, qué programa. Yo gocé muchísimo, porque yo como que tengo poco tiempo para ver todos esos programas. Yo di una goza en ese programa, viendo todos los brincos del Pachá y toda la gente que entra y que sale. Y que Pachá, un líder. Pachá, gracias por ese reconocimiento. Ya en horas de la tarde, fuimos a la cooperativa de ahorro y crédito de Herrera. Es una cooperativa que tiene 52 años funcionando. Ahí también recibimos un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer. Pero estuvimos acompañados en un panel, en un panel, además del licenciado presidente del Consejo de Administración, que es el licenciado Jorge Eligio Míndez. Entonces, estuvimos ahí, oigan, que Ña del Carmen Liriano, pero que es la presidenta de la Comisión Mujer, Género y Equidad de la Cooperativa, hizo un discurso bellísimo, inteligentísimo. Ok. ¿Cómo la cooperativa respalda? Esos son la gente de Herrera, que por cierto, los industriales de Herrera, estábamos hablando con alguna gente. Ustedes sabían que toda esa zona industrial de Herrera, ellos no miran para Herrera, ni para la zona, ni para la gente de Herrera. Ellos hacen su empresa y de ahí para allá, no de ahí para Herrera. Yo creo que nunca le han puesto ni un banco en un parque. La zona industrial de Herrera, los industriales de Herrera, ni un banco en un parque, no han hecho ni un parquecito en Herrera. Déjalo ahí. Entonces, ¿cómo esta cooperativa ayuda a las personas de Herrera? Y en especial también había un grupete de mujeres que fueron galardonadas por la cooperativa. Muy bello el discurso de Kenia, del Carmen Liriano. Pero ahí estaba también, ahí estaba también, la, nada más y nada menos que la presidenta del Senado, doña Cristina Lizardo, que hizo un discurso excelente, como siempre, cariñosa, inteligente, Cristina Lizardo. Bueno, sin desperdicio. Estaba Jeanilda Vázquez, también se pronunció sobre la unidad de las mujeres, cómo las mujeres tienen que enfrentar los retos, Jeanilda. Dice Jeanilda, yo espero ser la primera presidenta de este país. Fue muy aplaudida. Y, señores, Rosarrita Álvarez Curi. Rosarrita, un abrazo. Rosarrita está manejando la Fundación Reserva País. Rosarrita hizo una exposición brillante, brillante, sobre cómo las mujeres se integran al sector productivo, pero en qué se integran al sector productivo. Siendo jefas de hogar, salones de belleza, freiduría, étolos, incluso para estar cerca del hogar. El salón de belleza, en una habitación, en el mismo hogar, o en la marquesina. O sea, ese estudio minucioso, que yo la felicito a Rosarrita Álvarez. Y cómo la Fundación, la Fundación Reserva País, está ayudando a un sinnúmero de mujeres a poner su negocito. Y pagan, como decía ella. Muchísimas gracias a la cooperativa de ahorro y crédito. Cantó Marcela, con un collar que parecía la bandera dominicana. Qué muchacha que cantó precioso. Y pasamos una tarde realmente interesante. Fueron homenajeadas un sinnúmero de cooperativistas. Mujeres interesantísimas. Una en especial, que después yo se la voy a traer. Que tiene una fundación que ayuda a todos los niños. Ella tiene una fundación. Fue de las reconocidas. Una fundación para niños discapacitados. En todos esos sectores. De Herrera, Manganagua. Para allá. Manganagua no. ¿Cómo se llaman los sectores? De allá. ¿Cuáles son los sectores de Herrera? ¿Cuáles son los sectores de Herrera? Buenos Aires, Herrera. Pintura, Mapaterra. Todo eso. El abanico. Eso mismo. Eso mismo. Esta señora. Esta señora. Ella. Es una persona. Que ella misma nació. Con un problema. De discapacidad. En el sentido de que tiene un brazo. Que no tiene completo el brazo. La mano. No tiene la mano. Y ella explicó que sus padres se ocuparon mucho de ella. Para hacerle una manito artificial. Y dice. No. Yo decidí quedarme con mi brazo así. Y amarme. Oiga que muerta inteligente. Amarme así. Como yo soy. Con mi brazo en esa condición. Rosario Viñas Minaya de Enríquez. Fundación Ayúdame de Corazón. Esa es su fundación. ¿Qué pasa? Que ella tiene. Su hijo. Es autista. Su niño. Es autista. Entonces ella. Viendo su propia situación. Y como ella superó. Su situación. Y viendo que le nace un niño autista. Ella ha hecho esta fundación que se llama Ayúdame de Corazón. Que después yo la voy a entrevistar. Y vamos. Porque es. Algo que es un ejemplo. Para que ustedes vean. Las cosas hermosas. Que también se dan en este país. A ella. Y a todas las galardonadas. A todas. Un abrazo. Bien grande. Pero nos conmovió muchísimo. Lo de Rosario Viñas. Minaya de Enrique. Y su fundación. Ella está vendiendo un corazoncito. Su hijo. Que autista. Y su corazoncito. Como de barro. Y ella dijo. Ese va a ser. La. 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 La representación de nosotros. Va a ser ese corazón. Y va a ser una actividad. Que se la vamos a anunciar. Cien pesito. Vale el corazoncito. De barro. Para ayudar. A esta fundación. Ayúdame. De corazón. Bien. Gracias a todos. Sinceramente. Que pasamos un día feliz. Gracias al Pachay. Gracias a la. A la cooperativa. De Herrera. Y a todas. Por. Y a todos. Por estos. Reconocimientos. Pongan atención. Señores. Continúan estado crítico. Y con pronóstico. Reservado. El hijo del viceministro. Esto es algo. Que nos ha conmocionado. A todos. Porque. Que es lo que parece. O un problema político. O un problema económico. Que. Que pudo haber sido. Eso es lo que hay que definir. O que. Entrar así. Así. A él. No es a usted. Y al hijo. Eso es lo que. Eso es lo que la gente está esperando. Parece. Que es lo que parece. Que es lo que ha sucedido. Ya va otro del PLD. Ya va el del PLD. Que por cierto. Juan Ubiere. Está diciendo. Juan Ubiere. Que quisiera mover. Wendy. Si podemos localizar a Juan. Porque me preocupó esto. Que dice Juan Ubiere. Llamó al gobierno de la mañana. Hoy. Juan. Y dice. Juan Ubiere. que denuncia. Intentan matar a su hijo. Por caso de regidor asesinado. Dice Juan Ubiere. El diputado por Monte Plata. Juan Ubiere. Esto es en la Z. Denunció. Que en una fiesta social. Realizado este sábado. La demarcación que representa. Individuos intentaron. Disparar contra su hijo. Juan. Caoná Ubiere. Hecho. Que atribuyó. A que sigue. El curso. Dice. Déjame verlo de Juan. Mira a ver. Si podemos localizar. A Juan Ubiere. A Wendy. Porque tú. Hay que darle todo el respaldo. A Juan. El caso de. Que sigue el curso. Del caso del. De Renato Castillo. Regidor de Vallaguana. Asesinado. En ese sentido. Ubiere acusó. A la fiscalía. De la provincia. De desaparecer. Las pruebas. Contra los autores. Materiales. Intelectuales. Del hecho delictivo. Y dijo. Que las amenazas. No amedrentarán. Su decisión. De seguir. De cerca. El caso. Ya el expediente. Fue depositado. Con todos los ingredientes. Para un juicio. No. Para que salgan. A los dos años. Sino. Para que salgan. Condenados. A los años. Que se merecen. Nosotros. No nos vamos. A amedrentar. Con nada. Dijo. Juan. Ubiere. Ahora. Le amenazaron. El hijo. Perdón. Y ven acá. Esto parece el viejo oeste. Esto es lo que. Cuando no te cae una funda de cocaína. En la cabeza. Que te la hundió un avión. Te hunde. Te está bañando en el mar. Y te puede caer. Un barco lleno de cocaína. Llévate de encuentro. O si no. Matate en cualquier esquina. O matar dos muchachas. Y está todo el mundo libre. Dos muchachas. Matar. La. 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 La sobrina del doctor Singh. Y la otra. Está libre todo el mundo. Rumba abierta para baile. Y entonces. Dime. Necesita el celular. Para. Ah. Para Juan. Para llamar a Juan. Ubiere. Juan. Te estamos llamando. Sí. Ah. Juan. Te estamos. Vamos a ver. Si lo puede coger aquí. Si yo lo saco de aquí. Se cae. No. Ok. Está bien mi amor. Mira a ver si lo localizamos a socorro. Porque esto es grave. Esa denuncia que está haciendo Juan. Mi madre. Como usted está pendeja. Entonces. Me llama. Me mandan. Esto que yo les voy a enseñar. Ustedes se recuerdan. Vamos por aquí mi amor. Que nosotros le hemos estado diciendo. De los señores Clinton. En Haití. Que los haitianos le están acusando. De que se cogió Clinton. Se cogió los cuartos. La fundación Clinton. Los haitianos. Que la mina de oro. El arquitecto de Payana Anita. Ha estado hablando. Más que nadie. De que hay un interés. En Estados Unidos. Y por eso. Todo lo que nos está pasando. Por una mina de oro. Que está entre Haití. Y República Dominicana. Para acogérsela. El arquitecto de Payana Anita. Leopoldo de Payana Anita. Ustedes lo saben. Es la persona que más ha hablado de eso. Yo he dicho siempre. Que la fusión de la isla. Los norteamericanos la están empujando. Porque son ellos. Para la cuestión del narcotráfico. Meter droga. Como están metiendo. Desde Haití. Sacarla por cabo. Engaño por donde sea. Pasar el trillo de la droga. Golovino Figueroa Agosto. De la DEA. Este señor. Once años viviendo aquí. Se escapó de una cárcel. De alta seguridad. En Puerto Rico. Y son muy idiotas. Ustedes se creen que son muy idiotas. Y se pasó once años aquí. Haciendo el trillo de la droga. El camino. Y Payana Anita. Que tengo. Lo que me envió. Dice. No consuelo. También está la mina de oro. Más grande. Que hay en la isla. No solamente la droga. La mina de oro. Miren lo que me acaban. De enviar. Va a salir en Estados Unidos. Dice la. La. La impresora. Harper Collins Publisher. Publisher. Va a poner a circular. Va a salir el 5 de mayo. Mírenlo aquí. Ponlo aquí. El 5 de mayo. Un libro. Escrito por una persona. Peter Spicer. Que es un investigador. Que se pasó. Diez años estudiando el caso. Peter Spicer. Es un libro. Va a salir el 5 de mayo. De como los Clinton. Mire la portada del libro. Mina de oro. Esa es la portada del libro. Haití is open for business. La señora Clinton. Haití está abierta para los negocios. ¿Cuál es el tema? La mina de oro que hay en Haití. Que los Clinton consiguieron. Que el hermano de Hillary. Que se llama Tony Clinton. Le fuera concedido. Un. Derecho de explotación. De la mina. Después que el departamento. De Estados Unidos. Ha enviado miles de millones. De dólares. Más de 3 mil millones. De dólares. De Haití. Para la recuperación. Y dice el libro. Míralo ahí el libro. Va a salir el 5 de mayo. Escrito por ese señor. Dice el libro. Que el señor hermano de Hillary Clinton. Tony Rodham. 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 Hermano de ella. Consiguió uno de dos permisos de explotación de oro. Que es la primera vez que en más de 50 años de gobierno de Haití se concede esto. No solo eso, sino que lo que va a ganar el gobierno haitiano es un 2.5. Fueron solo en la negociación 2.5 por ciento por la explotación minera. Y el congreso haitiano se paró en dos patas. Dice que el permiso de explotación minera del oro codiciado es un reparto tan lenino que indignó al senado haitiano. Bueno, mírelo ahí, mírelo ahí. Se lo estamos, le hicimos la traducción en Google. Ya que las regalías que se pagaron fueron solo de 2.5. Y por lo menos la mitad de la tarifa estándar. Por otra parte, el proyecto minero en Mornebosa llegó con una generosa capacidad de renovar el proyecto para un máximo de 25 años. De cómo la USAID, que le da todos los cuartos a los jesuitas aquí también y a Participación Ciudadana, toda esa vaina que hablan en contra del país, la sostiene el USAID. Ellos lo saben que yo se lo he dicho con todo el respeto, para que sepan que lo sabemos. Porque ellos son los que están detrás de tú esta vaina. La USAID le envió 3.100 millones que se han dispersado desde el terremoto del 2010 en Haití. 3.100 millones de dólares. Ese es el libro, Haití es Open for Business. Y dice la editorial que lo va a publicar, el 5 de mayo va a salir, la Harper Collins, dice, como la Clinton Cash, el dinero efectivo de los Clintons, revela, como los Clintons vienen de un, ¿cómo se dice? Quebrados, que están quebrados, ¿eh? ¿quebrados? De un, de que estaban quebrados, mortalmente porque death broke, mortalmente quebrados cuando salieron de la presidencia sin un chele. Cuando dejaron la Casa Blanca a ser, a convertirse en millonarios, dice el libro, que va a describir en detalle la forma en cómo los Clintons generalmente mezclan la política, la filantropía, la filantropía y los negocios. Y entre esos negocios está otorgarle al hermano de la señora Clinton la explotación de la mina de oro de Haití. Eso es ese libro. Ahí está. Me lo acaban de enviar hoy, ayer me lo mandaron. Consuelo, todo lo que decíamos era así. Míralo ahí. Ahí está el libro. Va a salir el 5 de mayo. Como los Clintons, los amigos de los Clintons, hicieron, hicieron cosas durante la reconstrucción haitiana. Tanto Bill como Hillary, como la familia Clinton, también pudo conseguir grandes negocios en Haití. Dándole esa explotación minera por 50 años. Dos compañías. Una, una pequeña compañía, la North Carolina, se llama VCS Mining. Cuyo, el hermano aquí, por favor, Hillary Clinton, el hermano de Hillary Clinton, Tony Rohan, está en la dirección de esa empresa. Que nunca en su vida, un tipo que nunca en su vida había trabajado en cuestiones mineras. Doña Hillary, don Clinton, felicidades. Lo entendemos perfectamente, lo entendemos. Y Hillary ahora mismo tiene todos los problemas del mundo, no solo este que se lo van a sacar. Que ya se lo van a sacar. Esto salió en el Washington Post. Déjenme decirle. Esto es del Washington Post. Este libro, para que esta, 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 no es un periódico de izquierda ni nada. Es el Washington Post. Usted lo puede conseguir buscando Washington Post. ¿Ok? Y buscando en Wikipedia, mírelo aquí en Wikipedia también, en Google, en Google, en Google lo puede buscar. Mírelo aquí, Goldmine. Mírelo ahí, en Google también lo puede buscar. Y le va a aparecer esta información. Mientras tanto, Hillary está hablando en español, en ruso, en chino, para explicar que tenía un email personal de ella para tratar asuntos del Estado. Y le están diciendo, se pasaron el fin de semana haciendo todos los chistes del mundo con ella. Pero la situación la tiene muy seria. Doña Hillary Clinton. Que me caen los dos como dos pedrá. Dicho sea de paso. Porque Clinton subió a la presidencia diciendo que no iba a hacer ningún tratado de libre comercio para defender a los obreros norteamericanos. Y lo primero que hizo fue el tratado de libre comercio. El TLC. Con Canadá y con México. Hay cosas que se beneficiaron. Por ejemplo, acabaron con el maíz de México y le mandan todo ese maíz genético a México, ¿verdad? Pero los obreros, los empleos y todo, los norteamericanos, es para atrás. ¿Ok? Eso habría que analizarlo. Y ella ni se diga. Ella es de Wall Street. A mí la única que me gusta de todos esos demócratas es la Elizabeth Warren. Que es de izquierda. La izquierda del partido demócrata. Esa insulta a Wall Street. Insulta a todo el mundo. Esa me parece a mí. La Elizabeth Warren. Esa es la candidata mía. Después, Jeb Bush. ¿Y a dónde vamos a llegar con los Bush? ¿A dónde vamos a llegar con los Clinton, con todos estos negociazos que hacen? Dos entes que salen quebradas de la Casa Blanca y son recontramillonarios ahora y buscando la explotación de la mina de Haití. Esa tiene que ser la mina que hace frontera con nosotros. Dicen que es una de las minas más grandes de oro del mundo. Pero tú, pero tú ha visto, pero tú ha visto en la vida, como decimos nosotros. Tú ha visto algo igual en la vida. Pues, doña Hillary, para que usted sepa que desde que salga el libro lo vamos a comprar. Para leer todos sus negocios, sus business. Mire cómo la ponen a ella. Haití is open for business. Y dice, déjame el paso. De este lado lo sabemos. También nosotros tenemos un senador que tiene negocio en Haití. Y empresario y vaina. Sí, exacto. Un senador de la república. Con negocios. En Haití. Está bien, está permitido. Y a la hora de decidir un conflicto de interés entre República Dominicana y Haití. ¿Por dónde va a votar ese senador? ¿Nos llevó el maldito diablo? Porque no va a votar a favor de nosotros y los cuartos de él están allá. ¿Verdad? Pero eso no importa en este país. ¿Y qué? No importa nada. Nada, ¿verdad, Leonel? Nada. Todo es todo y nada es nada. Llévatelo. Señores, la Fundación Oviedo. El doctor Cruz y Minian informó que con esta reconstrucción suman 16 las casas que entre la Fundación Obrero, Cruz, Minian, etcétera, etcétera, y otros han reconstruido. Un abrazo a todos que se merecen ese abrazo. Bueno, decirles a ustedes, miren, hay algo que quiero... Se suspendió el mercado binacional de Elías Piña ante marcha anunciada por Haitianos. Se recuerdan que la semana pasada le dijimos que un agente de seguridad dominicano en Elías Piña, cuando estuvimos en Elías Piña, inaugurando la biblioteca, reinaugurando la biblioteca de Elías Piña, nos dijo a Ángela Costa y a mí, al ingeniero Ángela Costa, que andábamos juntos, que ellos tenían informes de que iban a seguir las manifestaciones en contra del país en la frontera, en sitios adentro, como la cuestión de los consulados, y en la frontera, en puntos estratégicos, procurando muertos para que venga una intervención, porque eso es lo que ellos quieren. Y ahí está ahora Elías Piña. Ya tienen una manifestación, dice que están convocando, suspendieron el mercado binacional de Elías Piña ante marcha anunciada por los haitianos. Se lo habíamos avisado a ustedes la semana pasada, ahí está y ahí siguen las provocaciones. Que dicho sea de paso, vienen dos policías haitianos para con la policía de aquí terminar de investigar el caso del haitiano que salió, que apareció colgado. Han invitado a dos policías haitianos. Y mientras tanto, un haitiano hirió, un sargento y un capitán de la policía, tras despojar de su arma, al primero, al sargento, le disparó, salió disparando, hirió a un capitán, y fue hecho de nuevo preso, después que hirió a dos personas, está en todos los periódicos de esta tarde. Y además de esto, Obama dijo, declaró una emergencia por amenaza de Venezuela, que Venezuela es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Ay, mi madre, van a intervenir, se van a meter en Venezuela, ahí sí se van a meter. Que Venezuela es una amenaza. El Banco Central, satisfecho con la estabilidad de la tasa de cambio luego de la inyección de los 200 millones de dólares. Muy bien, Héctor. Y ten cuidado con el cártel del dólar, que es igualito al cártel de la droga, una partida desgraciada, que no le importa nada, más que su cuarto. Bien hecho por Héctor. Muy bien hecho. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, afirmó, que la entidad que dirige se siente más que satisfecha con la estabilidad que exhibe el mercado cambiario luego de la inyección de los 200 millones de dólares al mercado de divisas. Porque ya el cártel del dólar comenzaba, ¿tú entiendes? Fuapiti, partido en dos. Bien. Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí, gracias al Grupo Rica, que te estamos equipando tu cocina. ¿Por qué te estamos equipando tu cocina? Porque con la leche evaporada y la leche en polvo rica, tú puedes canjear estos envases, los empaques, por estufas de mesa, licuadoras, ollas de presión. Y además también en los colmados y los supermercados o en las rutas de canje. Y después vas a participar en los sorteos de cinco cocinas completas con la leche evaporada y leche en polvo rica. Y recordarte que tenemos la Feria Agropecuaria en la Ciudad Ganadera dedicada al productor y empresario, doctor Julio Bracharseno, por sus aportes al mejoramiento de la agroindustria, la genética y la calidad de la ganadería nacional, del 14 al 22 de marzo, en la Ciudad Ganadera. Sí, señor, Julio te lo mereces y el cita también, cuando usted habla de Julio, hable de Elsa, del cita a su esposa, que se fajaba también toda la vida, dicho sea de paso. Plaza Lama, Óptico Viedo, Óptico Viedo. Tenemos los operativos visuales más cerca de usted. ¿Qué es esto? Nosotros te estamos invitando en Óptico Viedo a lo siguiente. Estos operativos, si tú deseas que la unidad móvil de Óptico Viedo visite tu comunidad, tu club, tu iglesia, tu empresa, y lleve examen de la vista completo y grandes ofertas para obtener lentes a bajo costo, solo tiene que llamarnos a los teléfonos 8096820858 o desde el interior sin cargo al número que aparece en pantalla. Ahora, operativos visuales más cerca de todos ustedes, de Óptico Viedo, siempre innovando, siempre buscando la forma de ayudar al pueblo dominicano. ¡Qué bien está eso! ¡Felicidades a don Juan Oviedo! Y recordarte que un seguro seguro es seguro pepín, las clases de matemáticas, el quipeste abadí en todos los supermercados bravos, en las cafeterías, y por supuesto, en el café Víctor Jara, es un espacio para la literatura, para jugar ajedrez, para leer, para beberte un café Santo Domingo, o si no, una cervecita para conversar, para leer poesía. Ese es el café literario, Víctor Jara. Y comerte el quipe, ahí también hay quipe, y hay café Santo Domingo. Por supuesto que el bizcochito, señores, es esponjoso. La merienda de los niños dominicanos es el bizcochito esponjoso. Nos vemos mañana, mañana nosotros, a menos que no haya una emergencia, está muy grave el hijo del viceministro, muy grave, muy grave, del viceministro asesinado. Póngalo en oración a ese muchacho, porque está muy grave, muy penoso todo. Entonces, si mañana nosotros no tenemos alguna emergencia, le vamos a traer lo que son las memorias del Ministerio de Obras Públicas, que tuvieron a bien enviarnos. Las memorias del Ministerio de Obras Públicas, mañana se las vamos a pasar, porque resulta muy interesante lo que Gonzalo Castillo y su equipo han hecho. y nosotros se lo vamos a presentar mañana. Gracias.